Señora Procuradora, procure por favor. En el debate que adelantamos en el Senado de la República sobre la contratación de empresas municipales de Cali para MULALO y de otra parte para Medición Inteligente, ha quedado meridianamente establecido que en ambos casos se utilizaron requisitos y adendas para restringir el número de oferentes, lo cual es supremamente grave en cualquier contratación. Y segundo, en el caso de Medición Inteligente, que tiene todavía grandes sobrecostos que van a afectar de manera irremediable e inminente el patrimonio de la ciudad y el interés social y económico de 100.000 familias de las más pobres de la ciudad de Cali. Esto está absolutamente claro. La Contraloría ha informado que en este caso, por las funciones propias de cada uno, no puede ser ella, sino la Procuraduría, señora Procuradora, la que podría intervenir antes de que se consume ese acontecimiento irremediable sobre los caleños. Señora Procuradora, procure por favor sobre esta contratación sastre que viene arreglándole los ojales y los botones a una contratación que jamás debió existir. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.